Hemos logrado restablecer, reinstalar, restaurar, renovar el compromiso de paz, de tranquilidad, de trabajo, de seguridad en nuestra Nicaragua. Hemos logrado trabajar juntos una propuesta de cultura de reconciliación y paz que nos acercará más a todos y hará realidad ese compromiso que hemos venido asumiendo desde la familia y la comunidad para vivir en paz, con confianza en Dios y trabajando. Trabajando duro para superar todos los retos, todos los desafíos y vencer, 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 que es nuestro ideal.